Hoy las redes sociales parecen ser las dueñas de la verdad, pues deciden qué se puede decir y que no, qué es verdad y qué no, pero ¿quiénes están además de las redes sociales? ¿Quiénes están detrás de toda esta censura? Pues vayan el enlace que está abajo, que lo espero en nuestro canal para que dejemos todo este tema al descubierto. No se lo pierda. Gracias por ver el video.